Atrás de la pupusa que le mostraremos a continuación hay una historia de superación y también de mucho queso. Es una historia que promete hacer temblar a todas las demás pupusas porque su creador no escatimó en ingredientes para llevar a otro nivel la experiencia de disfrutar este platillo. Veamos de qué pupusa le estamos hablando. Triplemente deliciosa. Es la pupusa tres quesos. Rellena y bañada de tres diferentes tipos de quesos, promete superar las expectativas de los salvadoreños. Gino, quien es un joven emprendedor, fue su creador. Los salvadoreños no comen pupusa, no es salvadoreño. Poniéndole tres quesos diferentes a la mezcla de nosotros, a las pupusas. Lleva quesillo, artesano y cuajada. La gente cuando me dice cuajada no lo cree. ¿Por qué? Porque tira mucha agua. Pero nosotros tenemos una mezcla especial con medidas obviamente exclusivas que le hemos hecho la mezcla. Él vio en las pupusas una oportunidad de crear empleos en medio de la crisis. Ha sido una aventura, pero lo explico porque me ha encantado. Jamás pensé que una pupusería me iba a llenar tanto. Tanto la visión que se puede tener una pupusería es prácticamente llegar a todas las casas de todos los salvadoreños. Estás ayudando a otras familias salvadoreñas, dándoles trabajo. Y eso es lo que a mí me ha apasionado practicar. Ha sido una oportunidad para mí porque yo estaba sin trabajo y él nos ha brindado la oportunidad en este tiempo tan difícil de tener la oportunidad de tener un trabajo. Como él mismo dice, son oportunidades de trabajo para muchas personas. Lo de los quesitos quemados, súper ricos, es innovación para mí. Yo nunca había hecho eso. Y es que para disfrutar de este manjar no existe un restaurante, sino el concepto es de cocina fantasma. Se aprovechó obviamente en medio de la pandemia para que los clientes y obviamente todas las personas que estaban en su casa podían ordenarnos y podían llegar sus alimentos a su casa. Y el concepto de todo de la cocina fantasma es algo que ha venido a potencializar y ha venido a quedarse para que todos los clientes con su seguridad y todo lo demás les puedan llegar sus alimentos bien bonitos y bien calientes a sus casas. Ahora sí, la pupusa está lista para llegar a los hogares de los salvadoreños. Con imágenes de Daniel Acevedo, Elizabeth Alas, Noticias Cuatro Visión.